Bienvenidos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este, tu espacio, tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante para todos ustedes. Vamos claro está reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero vamos a ver también en este tiempo de cuaresma que nos prepara para la Pascua, vamos a ver nada más y nada menos, que son 10 propósitos para ver y vivir bien la cuaresma en este tiempo. Igualmente vamos a tener una conferencia de anuncio de su santidad, Pier Giorgio Bertoldi, y vamos a ver cómo presenta el anuncio, el documento del Santo Padre con motivo a la cuaresma 2024. Estamos llenos de contenido, estamos llenos de actualidad, quédense con nosotros en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por estar ahí disfrutando de Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos los diáconos permanentes con un servidor, el Padre Queddy Rodríguez, pero los diáconos, el diácono Rafael Martín y el diácono Julián Agüero. ¿Cómo están, reverendos? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bendecido por el Señor, Padre. Me alegra, ¿eh? ¿Vivieron el miércoles de ceniza ustedes? Excelente. ¿Se pusieron la ceniza? Sí, claro. Es el inicio de la cuaresma, Padre. Es el inicio de la cuaresma. Y es ponerse en actitud de estar presente con el Señor. Y ustedes entraron en cuaresma, porque ya sabemos que entramos en el tiempo, pero no sabemos si los corazones entraron. Ahí es que está. Ahí es que está lo duro. ¿Verdad que sí? Ahí es que está. De verdad, un tiempo de conversión. Pero lo bueno es que vamos a meditar la palabra del Señor, el evangelio de esta semana. Adelante, diácono. Evangelio tomado de San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Jesús decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso el evangelio que nos presenta la iglesia para este primer domingo de la cuaresma. Y es el evangelio, según San Marcos, como usted ya ha visto, un evangelio pequeño, pero profundo a la vez. De verdad que el primer domingo de cuaresma siempre es el evangelio de Jesús en el desierto. Y ya sabemos que Jesús en el desierto, cuando va al desierto y es tentado, esa tentación del pan, esa tentación, sobre todo cuando lo llevan en el pináculo del templo, esa tentación para que se postre delante de Él. Entonces aparecen tantas tentaciones. Y son las mismas tentaciones de la vida. La tentación del pan, de la seguridad. La tentación también de las cosas materiales, de materialismo. Y hay que estar muy, pero muy atento para no caer en ella. De manera que el Espíritu dice que lo empujó al desierto y quedó en el desierto. Y entonces ahí el maligno, como el león rugiente, buscando a quien devorar. Dice San Pedro, resistanle en la fe. Vivían ahí, claro, en ese desierto, alimañas. Y no era fácil. De manera que Jesús en el desierto, tentado por el maligno, con tantas tentaciones, pero demostró los panes, teniendo ya el maestro todo ese tiempo en el desierto. Dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cada una de esas tentaciones, Jesús la vence. Supera todas esas tentaciones para que no dominen ni en Él ni en nosotros. Sí. En este primer domingo que nos presenta este tiempo tan maravilloso que nos regala nuestra Madre Iglesia, para nosotros ir preparándonos para disfrutar de ese momento, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Esa Pascua de Jesús. Hoy vemos una enseñanza bien clara que nos da este Evangelio. Aquí vemos como Jesús es tentado por el demonio, después de 40 días que dura en el desierto en ayuno, sin comer, de manera que físicamente estaba debilitado, pero estaba fortalecido en su fe, en su alma, en su espíritu. Entonces, el demonio viene, más mentiroso como él, comienza a ofrecerle cosas al Hijo de Dios para tratar de convencerlo, atentarlo. Y Jesús solamente hablaba palabra cortada con él, rechazando sus intenciones. Y esta es la enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy, que con las tentaciones no se coquetea. Si usted tiene problemas y usted sabe que lo puede llevar a caer en tentación, en el pecado, aléjese de ella. No se haga el fuerte de que usted puede y luchar. No, aléjese de ella y evite tener contacto, ni siquiera conversar. Ustedes pueden notar que Jesús no hablaba con el demonio cuando le hacía la propuesta. Le daba respuesta constante, de la que nosotros tenemos en la palabra que nos enseñan cada día. Decía, no. Cuando le presentaba, oye, pero tú eres el Hijo de Dios. Dios, tú puedes decirle esa piedra que se convierte en pan y se convierte, como decía el Padre. Y Él le decía, no solamente de pan vive el nombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así sucesivamente fue presentándoles cosas. Reino, todo ese reino que está ahí te lo ofrezco para que tú, pero si tú te arrodillas ante mí. Qué mentira más grande que él. El demonio no tiene nada de eso. Y se la presenta el Señor. Le dice, tírate de aquí arriba para que los ángeles no te van a dejar caer. Te van a guardar en sus alas. Y todo eso se lo presenta a él para ver si cae. Pero el Señor, así se nos presentan a nosotros día a día tentaciones para alejarnos de la gracia de Dios. Por eso, queridos hermanos, tengamos siempre atento. En este tiempo que nos regala la Madre Iglesia, para nosotros prepararnos, oremos insistentemente para no caer en tentación. Para fortalecernos internamente. Porque nos ha dejado tres pilares que son para nosotros fortalecernos en este tiempo y poder vivir en la presencia y gozar de ese tiempo ya final que es la Pascua de nuestro Señor. Solo al Señor adorarás y solo a Él dará culto. Así es, Padre. Y esta parte que comenzando en este primer domingo de cuaresma, realmente es un tiempo que nos invita a la preparación, a adentrarnos a una nueva etapa de vida. Y Jesús es la escuela, la escuela que nos enseña cómo enfrentar este tiempo. Él fue quien inició con este tiempo de cuaresma, esos 40 días, donde hoy el pueblo de Dios, el pueblo cristiano de Dios también vive este tiempo para prepararse, para llenarse, para cambiar, para transformar su vida, para ser nuevo cristiano que ha aceptado desde el corazón. Ese mensaje salvífico de Jesús. Claro, fíjense lo importante en esto, mis queridos y queridas. Que Dios, Jesús, que es Dios, en cada propuesta nunca aceptó. ¿Por qué? Porque nunca obedeció a Satanás, sino a quien tenía que obedecer que era el Padre, la propuesta del Padre que venía a realizarse en Jesús. Pero Jesús tuvo que hacer un recorrido de preparación. Que como Dios lo hizo, cuanto más nosotros, que somos seres humanos, es cuanto más tenemos que vivirlo a plenitud, ponerlo en práctica y vivirlo desde el corazón. Para poder recibir la fortaleza y poder recibir la gracia para seguir adelante, para contrarrestar los daldos del demonio. Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviertas y crean el evangelio. Así termina ese evangelio de este domingo, el primer domingo de cuaresma, donde ya no está dando un ultimato. Es importante la conversión. Así como Jonás predicó a Nínive en el desierto, conviertan, se conviertan. Y todo Nínive entró en conversión. Comenzando desde su majestad de rey hasta los niños entraron. Incluso los animales se vestían con ceniza, le pusieron ceniza. Signo de la penitencia y de la conversión. Y así como ellos entran, también nosotros tenemos que entrar. Vamos a entrar en este tiempo de cuaresma, que nos prepara para la Pascua. Y así como el pueblo sale por el desierto y experimenta momentos de todas clases de dificultad y duros, así también nosotros tenemos que, en la vida presentamos situaciones, pero todas las vencemos con el Señor. Todas esas tentaciones, como decía el diácono, tienen que vencerse, porque el Señor aplasta la cabeza del maligno. Y todas esas tentaciones quedan vencidas, como hemos escuchado también en el evangelio de las tentaciones. Vamos, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes, en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias por su sintonía. De nuevo con todos ustedes en su programa, Pastores con Olor a Ovejas, para ir profundizando, sobre todo en este tiempo de cuaresma. Cuaresma es cuaresma, por eso cuaresma nos habla de los 40 días del pueblo de Israel en conversión. Nos habla también de los 40 días del pueblo de Jesús en el desierto, siendo tentado por el maligno. De manera que la tentación siempre está ahí y hay que cuidarse de ella. Y como el Señor superó toda tentación, tú también estás llamada a superar. En cuaresma también nosotros, mundo católico, mundo cristiano, se hace el propósito para renovar la vida en Cristo durante estos 40 días. Es un tiempo favorable, es un tiempo de realmente entrar en conversión. Y en estos 40 días, estos propósitos que vamos a estar llevando es para todos. Dichoso aquello que toman un propósito. Nosotros te vamos a dar 10 propósitos para que, perdón, cuando te quede con uno, te quede con el propósito más importante y que te pueda hacer mejor bien a ti. Cada propósito tiene también su público, porque el que le ayuda, qué sé yo. En este tiempo de cuaresma no voy a entrar en las redes sociales, pero hay personas mayores que no entran. Por eso al joven le ayuda a esas, pero no a las personas que están muchas veces mayores. A cada quien le ayuda algún propósito en la vida. Y vamos a ver esos 10 propósitos para vivir plenamente la cuaresma en santidad, en amor y ayudar a otros también que vivan la cuaresma. ¿Verdad, Diaco? Así es. ¿Cuál es el primer propósito? Vamos a presentar el primer propósito en este tiempo que nos regala nuestra madre iglesia, que es recibir la comunión frecuentemente. A lo largo de la cuaresma, asistir a la misa y recibir la comunión es el acto misionero y evangelizador más eficaz en el que pueden participar los fieles. San Juan Pablo II señaló que la Eucaristía contiene en sí misma el principio del mundo y fuente eterna de salvación. Por ello, los católicos deben aprovechar sus beneficios con la mayor frecuencia posible. Comulguemos porque ese es el alimento que realmente nos fortalece en este tiempo. Claro que sí, esa comunión no debe faltar con frecuencia. La comunión es el pan de los ángeles, la comunión es el pan de vida eterna, es el pan de la inmortalidad. Diácono Agüero, ¿cuál es ese segundo propósito? Ora más intensamente. Muchos católicos ignoran la importancia de la oración en sus vidas. Este tiempo de cuaresma puede ser una excelente ocasión para profundizar en nuestra relación con Dios a través del reto. San Juan de la Cruz escribió, Quien huye de la oración, huye de todo lo bueno. San Efraín, por su parte, ofrece una perspectiva más práctica. Para él, la oración forma virtudes en nuestro corazón. Nos protege de la ira, del orgullo y de la envidia. Rezar nos ayuda a morir a nosotros mismos para configurarnos con Jesús. Algo especialmente necesario durante la cuaresma. Claro que sí. Entonces, el tercer propósito que tenemos ahí es comprometerse a leer la Biblia. Oye, mi propósito. El Papa Benedicto XVI siempre pidió a los cristianos que se comprometan a familiarizarse con las sagradas escrituras. Incorporar la Biblia a tus oraciones diarias. Eso dice el catecismo. La fuente primaria de nuestro conocimiento con Dios. Reza con la Biblia. Medita la Biblia. Ha lección divina. Escruta la Biblia. Lee la Biblia diariamente. Es un propósito bueno. El mío es. Lo digo, lo digo. Lo digo. Mi propósito en este tiempo de cuaresma es poder leer un capítulo de la Biblia todas las noches, Dios mediante. A partir del comienzo de la cuaresma. Todas las noches un capítulo ahí. Orar, entiende, tranquilamente. ¿Y por qué? Porque ya con los afanes uno va dejando las cosas atrás, diácono. Así es. Entonces, es importante seguir orando y profundizando. Y entonces, el cuarto propósito, ¿cuál es? Bueno, tenemos un cuarto propósito que es confesarse. No tengas miedo de confesarte. Solo ve y preséntate al sacerdote. El sacerdote en persona crítica es que te va a aceptar y te va realmente a liberar de esos pecados, como dice nuestra madre iglesia. Por eso, pedimos a cada uno de nuestros fieles que se confiesen en este tiempo. Claro que sí, que bueno, el sacramento de la confesión. Cuando tú vas y pides perdón por tus pecados, sale nuevo, renovado, contento, alegre, liviano, porque se quedan en el confesionario sepultados todos nuestros pecados. Dios perdona. Dios sigue perdonando a su pueblo. Por eso, Dios tiene más misericordia de nosotros que muchas veces en nuestras debilidades. Padre, no tenga miedo cuando vayas a la iglesia. Busque el horario de confesión en tu parroquia o busque el sacerdote cuando no está. Señores, nuestro trabajo es la confesión, es la misa. O sea, que cuando usted va a confesarse, usted no molesta. Si ese es mi trabajo. Padre, ¿puedo confesarme? Claro que sí. Claro que sí. Siempre dispuesto, siempre pronto para anunciar el Evangelio. Siempre dispuesto para perdonar los pecados. Entonces, el quinto propósito, porque estamos viendo, para vivir plenamente la cuaresma es... Ayuda a los necesitados. Qué importante este quinto propósito. En verdad que es una manera de solidarizarse con los necesitados. El tiempo de cuaresma invita a los fieles a donar su vida por los demás. Sobre todo por los más necesitados. Así como Cristo, que se hizo pobre, nos enriqueció con su pobreza. Hay miles de organizaciones benéficas católicas en todo el mundo que necesitan nuestra ayuda. Jesús nos dijo, siempre tendrán a los pobres con ustedes. Esta fue una advertencia de cuidar siempre de los menos afortunados que nosotros. Los pobres son el tesoro de la iglesia. Claro que sí, los tesoros de la iglesia. Ayudar a los necesitados. Otro propósito, el sexto diácono. Ah, el sexto propósito es, cultiva tu vocación y tu devoción a la Virgen. Hermano, ese es uno de los propósitos bellos. Porque ahí entra mi madre, y yo tanto que la amo. María sirve como modelo perfecto para todos los católicos. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, madres, y cualquiera que busque desarrollar una vida más centrada en Cristo durante la cuaresma. Así, apúrense y busquen de la madre. Que la madre es amorosa, acogedora como su hijo. El séptimo, ser un pacificador. Es una persona que viva la paz, que contribuye a la paz. Hace las paces con alguien que cree que no merece ningún respeto. Perdón o un momento de consideración. Sino que quiso decir exactamente Cristo cuando dijo que debíamos perdonar a nuestros enemigos. Es una manera de que nosotros debemos desprendernos y compartir con nuestros semejantes. Siempre buscando el perdón y la armonía con los demás. Claro que sí, y dice dichoso los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Y aquí también ese propósito es bueno, porque hay muchas divisiones y guerras y conflictos y violencia en la familia. Si hay un pacificador, si hay una persona acogedora, si hay una persona que te diga realmente, no, hombre, tranquilo, déjese así, no vaya a cometer ese error. Eso también es un propósito muy bueno. Un corazón pacífico, un corazón humilde, un corazón sencillo, y eso es muy importante. Otro propósito, diácono, este es el mío, medita el Viacruci con frecuencia, no diariamente, no con frecuencia. Oye, meditar el Viacruci es meditar cada uno de los pasos que Jesús dio en su vida en el Górgota, el camino al Calvario. Especialmente los viernes de cuaresma, es importante hacer este Viacruci ya con la comunidad o sea personal, pero eso es muy importante. Todos los viernes de cuaresma son viernes penitenciales, ojalá se pueda hacer el Viacruci. Igualmente cuando se pueda hacer el Viacruci, también meditado, reflexionado, a solas, mucho mejor. Pero si no con la comunidad, en la parroquia a mí hacen un Viacruci hermoso, y yo participo y escucho la profundidad con que lo preparan, con que hacen ese Viacruci. Pues nada, ese es el noveno propósito y el 10, diácono. Bueno, el 10, evangeliza a las personas que encuentre en tu camino. Las ventajas de evangelizar superan con creces las cargas emocionales y el posible desconcierto que uno puede sentir. Primero, tenemos la oportunidad de explicar nuestra creencia a otros que tal vez no la comprenden. En segundo lugar, con la ayuda del Espíritu Santo podríamos incluso convencer a otros de la sabiduría y realidad de nuestra creencia. Esta cuaresma confía en Cristo y permítele hablar a través de ti. Momento de evangelizar a nuestros hermanos por medio realmente que nosotros tenemos a nuestras manos. Claro que si permite evangelizar a todos. Qué bueno cuando nosotros podemos predicar, proclamar la buena noticia. No importa el lugar donde esté, no importa realmente si tiene que predicar en el trabajo, en el departamento, en la dirección, en el ministerio, donde quiera que esté. Y qué bueno también cuando predicamos a los que están acercando a nosotros y no tan lejos. Vamos a una breve pausa y después vamos a retornar con todos ustedes en Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias por estar ahí en sintonía en tu espacio Pastores con Olor a Ovejas. Vamos ahora a ver una conferencia magistral que ha dictado nuestro querido anuncio de su santidad, y el Giorgio Bertoldi en la Universidad Católica Santo Domingo en el Foro de la Salud. Y porque ese mensaje del Santo Padre con motivo a la Jornada Mundial del Enfermo, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, ustedes saben que todos los años se está llevando adelante ese documento del Papa que habla sobre los enfermos. en un contexto de la salud, y claro está, tenemos que trabajar tanto por la salud. Y qué bueno que el Papa nos habla en ese contexto, en el contexto de la Jornada Mundial del Enfermo, también en ese documento tan importante sobre la cercanía, la cercanía con los pacientes, la cercanía en la familia, la cercanía en el matrimonio, la cercanía con todos, porque realmente eso consuela y da esperanza. Vamos a ver esa conferencia, señor director, desde la Católica Santo Domingo, con el anuncio de su santidad, el Giorgio Bertoldi. Muchas gracias a todas y todos. Es difícil presentar un mensaje del Santo Padre, sobre todo porque es una mensaje curta. Así que tengo miedo que mi intervención sea más larga que el mismo texto del Papa. Agradezco, claro, la Fundación, porque ha publicado ese mensaje en los periódicos dominicanos, así que todo el mundo, espero, ha leído ese texto, que es un poco más interesante que no mis reflexiones. Y bueno, entramos en ese tema. Entre las experiencias más cicatrizantes de la vida está el sufrimiento humano, es decir, aquella condición que altera mi equilibrio y me coloca en una condición de inseguridad, de vulnerabilidad. El primer instinto puede ser pedir ayuda, darse cuenta de que solo no se sirve para afrontar estos pasajes existenciales. Un niño se dirige instintivamente a su madre. Un adulto busca la ayuda de un amigo o de un ser querido. Una persona mayor espera, ante todo, la de sus hijos. Aquí, ese deseo espontáneo que impulsa a los hombres y mujeres que sufren procede de su naturaleza social. La enfermedad y el sufrimiento hieren no solo el cuerpo, sino también nuestra naturaleza relacional. Espontáneamente, vamos en busca de una cura que también es relacional, apoyándonos en quienes pensamos que puede aliviarnos de la experiencia dolorosa. Es significativo que en el Evangelio de Marcos, el primer milagro de la curación de la suegra de Pedro, lo recordamos bien también porque fue el texto evangélico del domingo 4 de febrero. Después del exorcismo en la sinagoga para sanar nuestras relaciones con el Padre, Jesucristo entra en un hogar, entra en nuestras relaciones más cercanas, las que tenemos con el Padre y la Madre, con la esposa, con los hijos. Y lo hace porque también hay muchas veces división. Más allá de la gravedad o no de la fiebre de la suegra de Pedro, lo que revela el texto evangélico es que en su enfermedad pone en tal crisis las relaciones domésticas que toda la casa está como si tuviera fiebre. El verbo griego que utiliza el evangelista tiene a que ver con un fuego. Se podría decir que la suegra de Pedro estaba inflamada, estaba ardiendo. En definitiva, una enfermedad que también tiene sabor a protesta. Sí, porque la única protesta que podemos hacer en nuestra vida cuando ya no tenemos nada por lo que protestar es enfermarnos. Lo dicen los psicólogos, lo dicen los médicos y lo dicen muchas tradiciones de la medicina ancestral. Por cierto, la casa de Pedro está en un lugar previo y rechado. De hecho, en Cafarnaum había un templo dedicado a Escolapio, el dios de la medicina, y aún hoy existe, en Cafarnaum, un hospital importante. Por lo tanto, curar la enfermedad también tiene a que ver con la experiencia de la persona. Por eso, el Papa Francisco abre su mensaje para la jornada mundial del enfermo con una cita del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Recordándonos que, dada su naturaleza social, el cuidado de los enfermos implica también el cuidado de las relaciones. En el tiempo y en el contexto cultural que vivimos, immerso en una imparable tendencia individualista, esta palabra ilumina tanto al cansancio del que sufre como al de que cuida. Ambos viven un tiempo que requiere gesto de cuidado. El Papa nos recuerda que el primer cuidado que necesitamos es la cercanía, llena de compasión y ternura. Y en el episodio de Cafarnaum, esta dinámica es evidente. Jesús se acercó, la acogió de la mano y la levantó. Un gesto de profunda ternura. En una sociedad científica consagrada al análisis de los datos para comprender los fenómenos, parece casi banal o romántico volver a hablar de ternura. En realidad, ambas cosas no se oponen en absoluto, sino que deben integrarse en un nuevo paradigma de los cuidados. La investigación científica y la clínica ofrecen la terapia necesaria para combatir el dolor y la enfermedad. Los cuidadores son profesionales de la salud, capaces de combinar la ciencia y la arte de curar. La relación se convierte en el lugar de encuentro para acompañar la experiencia de las personas que sufren, con los instrumentos más humanos de que disponemos, es decir, la compasión y la ternura. Los familiares, los amigos y el afecto son también portadores de una dimensión empática que apoya y acompaña a la persona que sufre contra toda soledad o abandona. Si hay una primera pista que podemos extraer del estilo de Jesús es que, sin un cuidado de las relaciones, es difícil curar las enfermedades. Sin un cuidado de las relaciones, que surgen, por ejemplo, en la práctica profesional del médico de familia o de barrio, incluso las intervenciones de los especialistas corren el riesgo de ser ineficaces, al menos porque a menudo llegan tarde. Si algo tienen en común los distintos sistemas sanitarios, los de los países más modernos y los que están en vía de desarrollo, es una cierta crisis de los modelos asistenciales antes de los problemas de financiación o de gestión sanitaria. La prueba está en la diferencia entre ser cuidado y sentirse cuidado. La diferencia es la falta de ese espacio empático que llene los gestos de cuidado de un hecho que es necesario para que el cuidado integral de la persona sea pleno y eficaz. Esto también será bueno para el cuidador porque la gratuidad que las personas cuidan devuelven a quienes se les aliviaron el sofrimiento es la primera y más importante recompensa necesaria para seguir prestando un servicio a la humanidad doliente, que es desgastante. Estar expuesto cada día al dore y al sofrimiento de los demás requiere un fortalecimiento continuo del motivo ideal que lleva a atender la necesidad de salud. Una medicina eficaz, un servicio sanitario eficiente y una asignación adecuada de los recursos públicos requieren modelos asistenciales sostenibles en todos los sentidos. Pero, sobre todo, capaz de atender al que sufre de la manera adecuada. No de cualquier manera. El samaritano del pasaje evangélico de Lucas 10 es recordado sobre todo por sus gestos. se hizo próximo, viendo las heridas, acompañó al que sufría, se aseguró que fuera atendido hasta su curación. Pero, todo comenzó con una actitud vigilante. Aminoró su paso, pospuso sus planes, se ofreció a escuchar el grito de dolor. El Papa Francisco nos invita a adoptar la mirada compasiva de Jesús. Cuidemos a los que sufren y están solos, tal vez marginados y descartados. un comportamiento que todos estamos llamados en virtud de ese mandamiento que nos pide amar a los que nos rodean, empezando por los más vulnerables. Los enfermos, los frágiles, los pobres, están en el corazón de la Iglesia y deben estar en el centro de nuestra atención humana y pastoral, escribe el Papa Francisco. Muchas gracias por invitarme a este foro y por escuchar esta mañana. Que Dios se los bendiga y bendiga su trabajo. Gracias. De nuevo con todos sus amigos, ustedes, después de haber visto el anuncio de su santidad, Pierre Jojo Bertoll, en ese mensaje humanitario, porque la medicina tiene que ser humanitaria, el Santo Padre está defendiendo cada vez más esa cercanía con los enfermos, esa cercanía, y no tiene que ser simplemente física, sino también esa cercanía sentimental, espiritual, esa cercanía moral con los enfermos. Señores, llegando al final, ya vamos a pasar al último bloque que nos habla sobre las actividades que hemos tenido nosotros en este mes y en estos días. De manera que vamos a ver algunas de nuestras actividades. Ustedes saben que nuestra Arquidiocese está continuamente en movimiento, conferencias, charlas, encuentros, celebraciones, catequesis, confirmaciones. O sea, que continuamente estamos moviendo en la Arquidiocese Santo Domingo. Vamos a ver la primera actividad, Diácono. Bueno, la primera actividad tenemos el Festival de Coros Parroquiales. Muy bonito se dio esa actividad. Muy bella. Fue en el Salón Independencia de las Fuerzas Armadas. Ganó, ganó. Señores, el que gana es el que goza. De todos los coros que pasaron de Santo Domingo Oeste, Norte, Oeste, el coro también de Monte Plata de la Vicaría Santo Cristo de los Milagros. Bueno, ganó el primer, el segundo lugar Santo Domingo. Tenemos aquí Santo Domingo, el Distrito Nacional. Primer lugar, Distrito Nacional. Segundo lugar, tenemos aquí primer lugar el coro que alaben al Señor. Felicitamos también al coro vicarial Santo Domingo Cristo de los Milagros integrado por los diferentes coros parroquiales por alcanzar el segundo lugar. Segundo lugar, Cristo de los Milagros. Correcto. Tercer lugar, Santo Domingo Oeste. Sí, Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. O sea que felicitamos a Santo Domingo Oeste por ese coro maravilloso. Santo Domingo Norte. Ah, no, ganó experiencia. Sí. Cristo de los Milagros. Cristo de los Milagros, segundo lugar. Sí. Y el Distrito Nacional que ganó el primer lugar. Fue un evento hermoso, precioso. Felicidades a todos los que estuvieron en esa comisión. Ahí estuvieron también los Multimedios Vida presentando esos esos coros que cantaron hermoso para el Señor. Un canto para ti, un canto para el Señor en esos coros. ¿Qué otra actividad, Diácono? El primer retiro con los equipos vicariales y distritales de animación del culto de devoción y espiritual del Sagrado Corazón de Jesús. Eso fue el día 10. En el pasado fin de semana estuvieron en el santuario de Shontan, de la Victoria. El primer retiro con los equipos vicariales y distritales de animación del culto, devoción y espiritual del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Usted estaba ahí, Diácono? Me parece, me parece, me parece. Sí, se pareció. Bueno, ahí está también el Padre Felicidades a ese retiro. Ahí está también Monseñor José Amable Durán. Está, claro, está el Padre Juanito que está llevando adelante esos retiros. Y qué bueno que el Sagrado Corazón está formando a su gente. Yo creo en la gente formada. Yo no creo en la gente que está, vive de sentimientos. El que vive de los sentimientos, la noche o la mañana se va. Pero el formado permanece porque tiene conciencia. ¿Qué más, Tiago? No se me duerman. No, aquí tenemos también transcurrió lo que fue el inicio de este tiempo que estamos disfrutando el 14 de febrero, miércoles de ceniza, donde Monseñor Francisco Soria estuvo en la Catedral Primada de América impartiendo su Eucaristía. Eso es bueno, eso es bueno. También estuvo Monseñor Amable Durán Tineo, estuvo en Espíritu Santo de Villamella, también celebrando ese mismo día y Monseñor Benito celebró la Eucaristía en Estela Mari. Cada uno en su vicaría esos siervos servidores del Señor, nuestros pactores. que es bueno que se celebran todas esas actividades. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, las actividades futuras, que son próximas, que es el día 3 de marzo, gran peregrinación al Santuario de la Divina Misericordia. Señores, no nos podemos perder, si queremos fortalecer el espíritu, el alma, alimentarla, hay que participar de las cosas del Señor. El domingo 3 de marzo también, Villa González, Santiago, saldremos a las 6 AM desde Televida, un evento que marcará un hito en la historia donde vamos a hacer un recorrido por Villa González, Santiago, así que no nos perdamos de ese evento, ahí están los teléfonos para que llamen y participen si queremos crecer, fortalecernos, este es un buen momento para que podamos seguir adelante a través de este recorrido que vamos a hacer de esta peregrinación. Bueno, también tenemos el día 8, 9 y 10 el Congreso de la Vida Consagrada en el Mundo Actual. Aquí será celebrado en el auditorio del Colegio Loyola en la avenida Abraham Lincoln, número 1, Centro de los Héroes, en la Feria. Podremos ahí, tenemos también para que los que quieran desde ya participar, tenemos la cuenta número 75821566, una cuenta corriente para que puedan depositar ahí y hacer su aparte. Eso es en la Vicaría del Clero Alquidiocesano de Santo Domingo. Pues bueno, ese Congreso yo sé que va a traer mucho, mucho fruto para toda nuestra Iglesia. También tenemos, hay que agradecer también a Monseñor Raúl Versosa que ha trabajado tanto en esta diosa y se despide este domingo 18. La Catedral se ha despedido con una hermosa celebración al mediodía que ustedes han visto porque se ha pasado la misa por aquí, se han pasado las celebraciones, se han pasado las actividades y siempre estamos pendientes a todo lo que lo que va a acontecer y a todas las actividades que tiene nuestra Iglesia. A lo reitero y repito agradecer a Monseñor Raúl Versosa por todo su trabajo que ha hecho aquí en esta Alquidioce Santo Domingo. Al mediodía celebró una misa en acción de gracia por todo, con todos aquellos que de una manera o otra están más cerca y además él va Dios mediante a retornar y seguirá trabajando en su diócesis en su país. Nada, feliz misión Monseñor y que Dios le conceda muchas gracias y bendiciones a Monseñor Raúl Versosa. Pues nada, vamos a dar la bendición agradezco su presencia agradezco a los diáconos nuestros obispos también que siempre nos apoya en todo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!